Música Y esto es La Hora Positiva, el viaje que hacemos juntos hacia nuestro mundo interior todos los martes de 18 a 20 horas Ella sigue charlando, ella se sigue abriendo el registro de acá chicos, el otro filmando y vos podés seguir tocando El músico es el único que dice, cuando habla otro yo paro, pero todos, seguís tocando baby Contanos, porque no te puedes seguir llamando el músico Claudio, Claudio Claudio, sí, vos soy esposo de Cecilia Y sos músico Sí, sí, por lo menos intento serlo No, es mi músico Y se conocieron tocando música, porque yo con mi esposa me conocí bailando salsa Entonces digo, siempre me imagino que estaban tocando música y se conocían, se miraron y dijeron No, se conocieron antes de la música Nos conocimos antes porque él es apopunturista, es apopuntur, y yo andaba con una dolencia y ahí nació el amor entre agujas y agujas Está bien El amor puede llegar también El amor llega en el momento que uno menos lo espera Hasta cuando uno no lo busca, hasta cuando uno dice, no, no me voy a enamorar y termina ser amor Es así la vida Y después vino todo este camino juntos ¿Ya tocabas música? Sí, sí, lo que pasa es que hacemos, bueno yo estoy en un camino bastante parecido al de ella, pero digamos desde otro punto Soy maestro de Aikido, bueno siempre me dediqué al tema de todo lo que tiene que ver con desarrollo de la energía Así que casualmente nos pusimos a charlar y bueno, y así terminamos Terminamos haciendo música también También, exacto Y además, toca el citar también Que es otro en semestre No, es que yo ya vi esa guitarra y se la quiero comprar, no sé, me tocaba la guitarra, pero yo la quiero una Está hermosa Y suena, ya la escuché, viste, unos poquitos sonidos y ya se empieza a dar Muy linda Sí, tiene un sonido muy dulce esta guitarra en particular Por eso va muy bien con el tipo de música que hace ella ¿Y qué van a hacer juntos? ¿Hacemos ahora? Sí Bueno, vamos a hacer entonces un mantra que se llama Curuculia Este mantra es nuevito, o sea, va a venir en el próximo material que empezaremos a grabar en breve Inédito para la buena positiva Inédito lo vamos a presentar, lo vendremos a presentar después también, pero vamos así como Somos la sien de los mantras Claro, una cosa así Curuculia es el nombre de Tara Roja ¿Cara Roja? Tara, Tara Roja Tara son las madres de los Budas, es la emanación femenina en el budismo tibetano Hay Tara Blanca, Tara Roja, Tara Verde, Taras de muchos colores ¿La Roja qué significa? Tiene que ver con la fortaleza, con el vencer obstáculos Es de protección, es un mantra de mucho amor y de mucha protección Todas las Taras, como son madres, tienen una energía femenina y de protección Y de mucha compasión también Y en particular, bueno, Tara Roja, que es este mantra, tiene un plus ahí de protección Para sus hijos Así que bueno, hijos, siéntanse protegidos A sonar ¿Qué? 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 OM KURUKUYERRITZO OM KURUKUYERITZO 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 OM KURUKUYERITZO